... Bueno, que Copade esté con el stand en la edición del Carnaval del Pehuen, para nosotros realmente es muy importante, porque bueno, el Carnaval del Pehuen, en su 32ª edición, el Carnaval más antiguo de la provincia, y es el Carnaval que ha propiciado que justamente otras localidades de la provincia también tomen esta expresión cultural y lleven adelante también sus distintas fechas a lo largo y a lo ancho de la provincia, los distintos carnavales. Así que para nosotros es una satisfacción muy grande, este trabajo que lleva adelante Copade, territorial, participando en estas expresiones culturales que son tan importantes para las comunidades, que pueda estar presente Copade realmente para nosotros es muy importante, más allá del trabajo que hacemos de desarrollo territorial, que estamos llevando adelante con Copade, con Pablo, que tiene esta característica de trabajar en el terreno, como lo plantea, y creo que eso es muy bueno porque de alguna forma se está llevando la impresión del desarrollo de cada una de las localidades del interior de la provincia, y eso es muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!